Música Continuamos aquí en esta noche de día jueves a través de la pantalla de Canal 4 ya en el segmento deportivo para referirnos a la actualidad de nuestros clubes con un colega y amigo estuvimos dialogando, sabe muchísimo de la liga y por eso ya lo escuchamos Gaby, se viene el comienzo de la liga totorense de fútbol mayor con fecha y formato de juego ya confirmados Así es, comienza el domingo 20 de marzo como habían estipulado en las primeras reuniones allá por el comienzo del mes de febrero cumplieron desde la liga totorense, va a arrancar el próximo 20 de marzo y lo bueno también es que al haber equipos impares, al ser 13 nuevamente se va a respetar la misma forma de juego que se viene haciendo en los años anteriores Son 13 jornadas, un equipo queda libre y después las clasificaciones Exactamente, 13 equipos presentes, por ende 13 jornadas porque uno por fecha va a ir quedando libre al no estar defensores de Andino por razones económicas, de organización y demás ingresa Unión de Clarke, vuelve el juicero a la liga totorense por ende se mantiene la cantidad de equipos presentes en el ámbito de la liga totorense Son 5 clasificados, el primero del torneo de apertura y el primero de clausura si se repite es campeón directo, pero si no pasan directo a la semifinal del año y el segundo clasificado saldrá de cruces que se realizan en dos domingos consecutivos con ventaja deportiva para los mejores clasificados entre el segundo y el quinto y el tercero y el cuarto y bueno, después se ve quién pasa y quién está mejor clasificado para tener una ventaja deportiva en el choque siguiente Gaby, tenés la novedad de los equipos de la ciudad que se preparan Atlético que ya ha jugado dos amistosos en la pretemporada Exactamente, Atlético con dos amistosos, Esportivo realizando uno Italiano preparando un triangular para el próximo día sábado para debutar también en lo que hace a la pretemporada Un Atlético que no quiere irse de su ideología y va a repetir lo hecho el año pasado con Pedro González a la cabeza, con pocos refuerzos Está confirmado César Lázaro, el delantero de Esportivo del Gran Oliveros autor del gol de la final también está jugando los partidos amistosos David Charles Pérez ex Rosario Central, dirigió en el ámbito de la liga totorense a Club Maciel jugó los dos amistosos, estaban ahí en tratativas y viendo cómo respondía físicamente el jugador para hacer incorporación a este defensor de experiencia Serían las dos incorporaciones de Atlético Italiano, quien tendrá como entrenador a Gustavo Rodríguez nuevo en el cargo, conocido en la ciudad porque ya dirigió a Esportivo en el ámbito de la totorense también a Juventud Unida de Barrancas va a ser un triangular el próximo sábado, desde las 16.30 en su cancha participará William Kemmis de las Rosas como equipo de la zona y algunos equipos más de otras ciudades cercanas tiene nombres importantes, la continuidad de otros generalmente los refuerzos de italianos son de la zona del entrenador que más pueden conocer la gente de aquí Manuel Parente que pasó por Totora Juniors Edgardo Pereira es defensores de Andino Eduardo Saucedo también que jugó el año pasado en defensores de Andino y algunos otros nombres, unos tres o cuatro refuerzos más que se suman a chicos del pueblo que continúan también Elita participando por sexto año consecutivo luego de su vuelta en el ámbito de la liga y Esportivo, cuatro refuerzos son lo que tiene el equipo que hoy dirige José Alberto Rossi que va a reemplazar a Héctor Bidoglio estará Luciano Herrera, mediocampista central, jovencito por cierto debutó en el día martes por la noche en un amistoso que Esportivo realizó con Juventud Unida Cañarroquín también lo hizo David de Pascual, un tanto más conocido por su paso en Unión en el 2009 también está Sergio Verón que regresa tras un año que no estuvo en actividad en el 2014 la era Pavoni participó en Esportivo Rivadavia y el cuarto refuerzo es una continuidad que es Marcelo Maidana el experimentado defensor que se vuelve a colocar la casaca de Esportivo creo yo que son los cuatro refuerzos confirmados y de esta manera se retira Esportivo del mercado y también David está definido cómo va a ser el formato del juego y el inicio de las inferiores exactamente, el 19, sábado 19 de marzo, un día antes del comienzo de primera división y algo que a mucha gente le cayó bien, a la gente del ámbito, lo estuvimos dialogando con colegas repite el mismo torneo que en primera división, se unifica todo lo único que queda diferente es la cuarta aquí pero de octava a quinta con la posibilidad de que cinco equipos clasifiquen por categoría que hayas repechaje y que de a poco se vaya perdiendo sobre todo en los más chicos el nivel de competencia y que solo participen dos o tres equipos en la pelea del campeonato aquí con la posibilidad de darle a cinco chicos, la posibilidad, cinco perdón, equipos la posibilidad que disputen aunque sea uno o dos sábados más es importante lo contrapuesto de esto es que se juegan cuatro sábados más a tener en cuenta por el tema, viste, de lo que hace a calendario que siempre es lo que termina ajustando al fútbol infantil Ah, y ya se están preparando, hablabas de colegas con el equipo deportivo para otra temporada del día Exactamente, sí, el domingo 20 seguramente arrancaremos y tendremos una jornada triple jornadas triple digo durante ese mes porque se va a jugar el domingo 20 el jueves 24 y el domingo 27 las tres primeras fechas si el tiempo lo permite Gracias Gaby, estaremos seguramente en continuo contacto porque es un gran aporte para el noticiero No, gracias a ustedes y permitime que los felicite por el noticiero soy fidel televidente de ustedes así que muchas gracias por convocarme a hablar de la liga que también hay muchos colegas que comparten y saben de esto ¡Gracias!